¡Suscríbete al canal! Allá, así que el día de hoy va a ser demasiado calor, muchísimo, pues ya que, pues aquí vamos a andar el día de hoy, así es que va a ser muchísimo calor, va a estar a cien creo, y pues no pasa nada. Aquí como siempre, echándole ganas y puro para adelante. ¡Saludos! Méndigo Sol, ahí viene, vean ahí está el sol, aquí anda la gente trabajando duro, y solo les quería cómo viene el sol, ahí viene. ¡Solo una! ¡Solo una! Ahí anda la gente con el sol, ya andan todos apachurrados, ya andan todos desmayados. ¡Gracias! 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 No, de Trabajo... ¡순 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!